Durante el encuentro se resaltaron diferentes aspectos sobre esta ley para su posterior aprobación. Las mesas que integran la discusión de la ley de museos están vinculadas con, por supuesto, la rectoría museística, el régimen y gestión museística de los museos, el patrimonio de los museos y el sistema estadal de museos. El funcionario explicó que esta es la primera ley de museos, proyecto en el que se viene trabajando desde hace varios años. Esta es ya la segunda discusión pública, porque ya se hizo la primera discusión, ya fue sancionada, luego viene esta segunda discusión que es la apertura hacia todos para que puedan conocer la ley y aportar las propuestas y las ideas que haya que tomar en cuenta. Y el paso posterior ya es la sanción que, por supuesto, se va a hacer en el seno del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida. La actividad sirvió de escenario para que personalidades de los distintos entes públicos y privados, así como del Poder Popular, presentaran sus propuestas. Desde Prensa Gobernación de Mérida, Alonso Moreno.